Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy soy el encargado especial de presentar esta cuarta mascleta. Mascleta disparada el domingo día 4 de marzo a cargo de la pirotecnia mediterráneo. Tengo que reconocer, no eres el único que va a presentar el vídeo. Yo también estoy aquí y lo que es algo que quiere decir es que la mascleta de mediterráneo os va a gustar. Pero tenemos que reconocer que la de Vulcano fue muy buena. Bueno, una vez dicho todo esto, tengo que recordaros que si vais a venir a la mascleta, éstas se realizan al mediodía, a las 2 exactamente. Cuando las falleras dicen la frase de señor pirotécnic, pot comenzar la mascletat, es cuando empieza la mascleta. Y os recuerdo que hace falta que les expliquemos de nuevo todo el proceso que tienen que pasar para que no les pase nada en la mascleta. Sí, hace falta, es importante. Bueno, como decía, un poco más resumido. Si vais a la mascleta lo importante es llevar agua para hidrataros. Una cerveza sirve igual. No os salgo, una cerveza no os sirve igual. Cuando estéis escuchando la mascleta es importante que abráis la boca y no os tapéis los oídos, ya que así prevenís el poder tener problemas auditivos. También podéis mascar chicle, es lo mismo. Sí, bueno, eso dicen, pero de toda la vida siempre ha sido abrir la boca. Y no taparse los oídos, recordarlo, es importante. Y lo otro que tenéis que acordaros es que si vais con niños pequeños o con mayores de edad, no os pongáis delante de todos. Si os queréis poner vosotros a hacerlo, pero no les dejéis a ellos ponerse delante del todo, pues ellos serán los más afectados. Una vez dicho esto, ya os dejamos con la mascleta del día 4. Por fin, ahora, como dicen por aquí, subir los altavoces a toda pastilla, poneros los auriculares y disfrutar de la mascleta del día 4 de marzo. Vamos a por ella. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En estos días tendréis el video de la exposición del Ninot parte 2 donde veremos y comentaremos sobre los mejores Ninots de la sección de los mayores. Estos Ninots suelen tener polémica, pero os mostraremos los que para nuestro parecer son los más espectaculares. Sin más que decir nos vemos próximamente y como siempre os enviamos desde aquí un gran saludo y un enorme abrazo, hasta mañana. ¡Suscríbete!